Y hablamos ahora de los octavos de final que se cumplen hoy del Mundialito Pony Club. En su primera categoría son los niños Sud Baby que por estos días se oponen alegrías al fútbol de la capital santandereana. Y hablamos con los padres de familia quienes sufren con las alegrías de sus hijos. Los padres disfrutan de la alegría del primer Mundialito Pony Club en la categoría Sud Baby que llega a la recta final. Es un espacio realmente que se debe disfrutar en familia. Sí, a veces en el mismo momento lo saca uno de pronto un poquito de casillas, pero eso es del fútbol. Eso es del fútbol y la verdad estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que nos brindan y es que los debemos alentar y no gritarlos. Alentarlos siempre que hagan lo mejor. Alegrías, aliento y sufrimiento en torno a la pelota se vive en la gradería por cuenta de los papás. Aprendemos, disfrutamos cada momento de los niños. Nuestros hijos aprenden cada día más. Si sufrimos demasiado y apretamos, hacemos mucha fuerza. Sí, sufrimos mucho con los niños. El espacio más que todo es para que los niños sientan el apoyo de los padres, que se diviertan, pero también apoyarlos en lo que les gusta. Y ellos en la cancha hacen sus mejores jugadas, convierten sus mejores goles y hasta tienen rituales antes de cada compromiso. ¡Alegría en familia y espacio lleno de jugadas y muchos goles! GANALTRO.COM GANALTRO.COM GANALTRO.COM